Mercado Fresco te invita a disfrutar de los especiales de invierno que están de remate. 2.99 centavos. Mayonesa Kraft 2.99 cada una. Pozole Blanco El Mexicano solamente 2.99 cada uno. Estos y muchos especiales más aquí en Mercado Fresco. Siempre fresco, siempre grandes ahorros. Visítanos en la 5117 Independencia Avenida Kansas City, Missouri 64124 o llame para preguntas al 816-800-4580. Nos esperamos aquí en Mercado. Mercado Fresco. Mercado Fresco.